Bienvenidos mis chicos como están saludos espero se encuentren muy bien el día de hoy y bueno pues aquí vamos a comenzar a traerles un nuevo diseñito bueno pues aquí como pueden ver pues va a ser en un rosa claro este acrílico está hecho por mi y bueno pues aquí vamos a empezar como pueden ver aplique ya lo que fue mi primer perla en una uña ya probablemente lista y preparada para aplicación de acrílico como pueden ver pues ya están los tips pegados ya tienen la perla de acrílico transparente y bueno pues ahora vamos a empezar a aplicar lo que es el acrílico este acrílico rosa es un color muy muy suave la verdad a mí me encanta estos colores no sé últimamente ando a no sé como que colores como pasteles muy claritos y bueno pues esta rosa salió de aún de la nada este aquí como pueden ver pues sigo aplicándolo lo estaré aplicando en tres deditos nada más en tres uñitas y bueno pues mis chicas ahí cabe comentarles que pues es tener mucho cuidado de aplicar el acrílico en el área de cutícula porque pues si pegamos si tocamos área de cutícula pues podemos este tener levantamiento muy prematuro entonces hay que garantizar nuestra aplicación garantizar nuestro servicio para que nuestros clientes vuelvan de regreso bueno ahí con una perla traté de aplicarla en toda la uñita pero me hizo falta un poquito de acrílico aquí en el área de cutícula y pues también un poquito más en la punta así que estaré aplicando una tercer mini mini perlita en área de punta y listo bueno mis chicas aquí era lo que estaba hablando miren este acrílico es el acrílico coconut la verdad este acrílico se me ha hecho muy famoso me lo piden bastante pero este es el acrílico que yo hice no es el acrílico de la colección así que aquí como pueden ver pues lo estoy aplicando en el dedo índice este es un acrílico que tiene como un brillo muy bonito porque es iridescente no es holográfico es iridescente la diferencia entre el iridescente y el holográfico es que el iridescente nada más se ve como color oro colores de un solo una sola claridad no sé si me explico y el holográfico se ve de diferentes colores que mueves el dedo y se ve azul verde morado rojo ese es el holográfico entonces hay una pequeña diferencia y bueno aquí continuamos aplicando este color a este acrílico coconut si ustedes quieren realizarlo este acrílico mis chicas es bien fácil este acrílico nada más consta de crispies colita de sirena y glitter finito no consta de nada más es un acrílico bien fácil de hacer que tiene un brillo ay hermoso yo les dejé videito de cómo realizarlo así que bueno pues bienvenidas si gustan este pasar a verlo este aquí seguimos aplicándolo con mucho cuidado aquí ya nada más estoy aplicando una capa delgadita ya que pues estaré dándole el gruesor con mi acrílico transparente aquí pueden ver ya estoy dándole el gruesor espero y este diseño se ve su agrado la verdad es un diseño bien sencillito pero muy muy delicado no sé se ve hermoso así que espero que les guste si lo llevan a su mesa de trabajo pues ahí me muestran cómo les quedó que creo que les quedará hermoso estoy segura y bueno pues aquí ya ya terminé lo que fue limado no les he dejado ya en varios vídeos el limado muy pronto les traeré nuevamente ese videito si a alguien le interesa y bueno pues no sé si les acuerdan que les he comentado que mi clienta como que sus uñitas las tiene hacia arriba como que le crecen hacia la parte de arriba no sé por qué y la verdad no me he animado a hacer estructurales porque todavía no me siento capaz pero muy pronto estaré este practicando así que bueno ese es el diseñito mis chicas espero que sea de su total agrado aquí ya nada más le estoy aplicando lo que es el aceitito de cutícula este es un diseñito más que llegó a mi mesa de trabajo espero que sea de su total agrado tal como el mío ahí pueden ver ustedes lo bonito que brilla se ve como si fuera el efecto espejo pero no es simplemente un mix que yo realice bueno nos vemos en la próxima mis chicas que tengan un hermoso día nos vemos en el siguiente videito cuídense mucho y bendiciones para cada una de ustedes